Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Sochi Smurf, chicos, que está en Roblox ya y vamos a desbloquear todas las formas. Recordemos que este juego es uno que recién va a salir y pues se trata de un zoológico donde hay monstruos mutantes, como podemos ver acá, acá también, miren, hay un montón que vamos a desbloquear y pues tenemos que curarlos en el juego oficial, pero acá solo tenemos que coleccionar las morphs. Así que empezamos con la primera que sería el Gorila Mutante, chicos, miren, nada más, a ver, vamos a ponerlo por acá y aquí tenemos, ay no, chicos, miren este gorila tan aterrador, no me la creo, chicos, está muy raro y a la vez muy tierno, no, no, esto no es nada tierno, compañeros, esto es una aberración, ¿qué es esto, amigos? Miren, un gorila todo mutante, vale, y tiene Jumpscar, a ver, vamos a ver por acá, ok, no sale ningún Jumpscar, bueno, vale, 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 creo que está bogeado el morph, pero bueno, vamos a seguir buscando por acá y miren, por aquí nada más ya encontramos otro y vale, chicos, nos ponemos y encontramos al canguro mutante, voy a ponerme el canguro mutante ahora para que vayamos ahí buscando y ya está, miren, aquí tenemos un canguro, ay no, chicos, este canguro está también bien extraño, aunque también era mejor acá, no, esto ya lo encontré, ay no, el problema es que no desaparece, así que podemos encontrarlo, vamos a ir en orden entonces para no perdernos, ya tenemos dos formas, chicos, de Xochis, que está muy genial, vale, vamos a entrar por acá y me voy a ir primero hacia la derecha, luego, luego entro por ahí abajo, a ver, voy a irme por acá y por aquí encontramos una nueva morph, a ver, por acá saltamos y ¿qué nos encontramos acá? Uy, no puede ser, amigos, nos acabamos de encontrar la jirafita, pero la jirafita mutante, vamos a buscarla por acá y la encontramos por acá, chicos, miren, ¿qué es esto? No, amigos, miren, una jirafa con patas de araña, ¿qué es esto, amigos? ¿me están troleando acaso? Vale, vale, voy a avanzar por acá y creo que podemos seguir buscando por esta parte, aunque creo que por acá ya no veo más, a ver, felizmente esto se puede ver así, voy a ir por acá, a ver, vamos avanzando con la jirafa malvada por acá, no tiene Jumpscar tampoco, seguramente recién van a agregar y me voy a regresar por esta parte porque por aquí creo que vi algo, miren, nada más regresamos por la puerta verde y por aquí nos retrocedemos y nos vamos a esta zona de acá de la Z y aquí encontramos otra, vale, encontramos al cocodrilo, chicos, en la zona del cocodrilo, vamos a ver, a ver, vamos a ver qué nos encontramos acá, ok, ¿tenemos el hipopótamo? ¿no es el cocodrilo? ¿me están troleando acaso, chicos? ¿era el cocodrilo? dicen, a ver, vale, por acá, me voy a ir por acá ahora, ah, miren, aquí logro ver otra, vale, 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 está por la zona de acá, este debe ser un mono o algo por ahí, a ver, voy a saltar, vale, vale, y encontramos al elefante, no, madre mía, encontramos el elefante mutante y creo que tiene muchas cabecitas, chicos, vamos a ver por acá, buscamos, hipopótamo, ¿dónde está? a ver, ciervo, ciervo, jiraya, ya, 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 es que está al revés, acá arriba está el nombre, cocodrilo, jirafa, canguro, gorila, pingüino y aquí está el elefante, compañeros, oh, madre mía, miren este elefante, chicos, tiene dos trompas, dos trompas, tiene una boca en la espalda, vale, 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 aquí encontramos otro muy cerquita, vale, 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 ya lo agarramos y encontramos al lobo, al lobo de Xochis, chicos, uy, madre mía, me quiero emocionar al ver al lobo, a ver, vamos, el lobo es mi animal favorito, porque andan en maná y siempre son muy unidos, pero en esta ocasión un lobo es mutante, no, ¿y qué le ha pasado? se quedó de panza para arriba, vale, este lobo corre muy extraño, ahora me voy por acá, a ver, voy a meterme por esta parte aquí, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, chicos, muy cerquita y otro con cuidadito, saldamos e intentamos agarrar esto, vale, aquí tenemos ahora a la cebra, chicos, no puede ser, las pobres cebras que son comidas por los leones, tenemos una cebra en el zoológico que está mutada también, ala, chicos, miren esta cebra, ¿qué le ha pasado en su pobre cabeza, chicos? miren, no puede ser, está con el cuyo roto, vale, vámonos por aquí ahora, vámonos por acá, corremos, corremos, salta, le salta, amigo, vale, vámonos a meternos por esta parte de acá y en esta parte encontramos otro ojo y encontramos al ciervo, vale, chicos, miren, el ciervo también está muy épico, y pues aquí encontramos al ciervo, no, chicos, miren este ciervo que está muy aterrador, a la madre mía, tiene una bocota en mitad del cuerpo, ¿cómo es posible esto? y miren su boca, triple boca, chicos, en el juego original recordemos que tenía la misión, va a ser recién el juego, va a salir en Steam, pero la misión principal va a ser que tenemos que lograr curar a los animales mutados, espero que lo logremos, por aquí encuentro algo que no es nada, no pareciera que era algo, pero no era nada, vale, voy a seguir mi camino por acá, porque por allá también vamos a encontrar otra morfa, a ver, continuamos por acá, vale, si encontramos algo más por acá, aún no encuentro nada, chicos, no encuentro nada en esta zona, me voy a ir creo para la zona de acá atrás, a ver, ya hemos ido por esta parte, no veo ninguna otra morfa, ¿cuántas nos faltan? a ver, falta uno, dos, tres, cuatro, solo nos faltan cuatro, así que vamos a intentar encontrar esos cuatro, a ver, vámonos por acá amigos, creo que está bien, no está bien caminar así con el ciervo, el ciervo es muy, miren esos cuernos tan grandes, ah, por cierto, les quería comentar chicos, sabían que el ciervo incluso causa más accidentes que los tiburones a las personas, mucha gente los atropella y en ese atropellamiento pues ocurren muchos accidentes, así que tengan cuidado con los cuervos, ok, por aquí, hoy no, por aquí no había visto nada, ay, no puede ser, no encuentro por aquí, por aquí yo había visto que se podía ir, creo que me estoy perdiendo compañero, ah, ya creo que es por acá, creo que es por acá, voy a irme corriendo, me voy poniendo mientras otro que es muy crack, a ver, la cebra, el elefante, si me sorprendió, miren, vamos a ir buscando con el elefante que me sorprendió un montón, por aquí nos vamos y tenemos que meternos a la zona de allá, a ver, vamos a irnos por acá, el elefante es muy grande, miren esa espalda tan aterradora chicos, miren esa, miren su colita, miren sus patitas, le han salido púas en todo el cuerpo, vale, 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 vámonos por aquí ahora, por acá, quiero irme por acá, a ver, creo, este de acá creo que no hemos encontrado, en la zona de maderas, o sí, no, creo que no, no creo que no, a ver, vamos a revisar, ojalá que no, ya me estoy hasta confundiendo, ya como el mapa es bien grande, vámonos por acá, vámonos por acá, aquí está, no, ya teníamos la jirafa, sí chicos, ya me estaba confundiendo, me estaba emocionando, yo, la cebra también recogimos, por aquí creo que no hemos ido, a ver, a ver, a ver, vamos a ir por acá, vale, 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 estoy yendo a buscar por aquí, por esta parte de acá, y esto de acá ya hemos recogido o no, ya me estoy confundiendo chicos, sí, este también ya hemos recogido, nos falta ir entonces para la zona de al fondo, vámonos por aquí, por allá creo que sí no hemos ido, por esa casa de color café, vale, me voy a avanzar por ahí chicos, recuerden amigos, que si es que les gusta, ay no, ya me quedé atorado por acá con la panza, ok, vale, recuerden que si es que les gusta el video, no olviden suscribirse, comentar y compartir, que me apoyan un montón compañeros, vámonos por aquí ahora, encontrar este de acá, vale, aquí sí encontramos otro, este síndolo teníamos el pingüino, ¿qué hace el pingüino en esta zona? vale, voy a ver qué tal es el pingüino ahora, por aquí está el pingüinito, nos faltan solo ya tres pingüinos, hay un cerdito también, ok, vale, miren al pingüino compañeros, no, ¿qué le ha pasado? tiene cuatro, tiene como cuatro mandíbulas, cuatro, cuatro, hay dientes aterradores, vale, por aquí deberíamos encontrar alguno, algún otro, a ver, voy a revisar, ahí al frente hay otro, ¿no ven? ya sabía, ya sabía que por ahí había otro, vámonos por acá con mucho cuidadito, por aquí al fondo no hay nada, revisamos desde lejos, debemos alejar la cámara para poder encontrar todo, chicos, creo que no hay nada por acá, vale, 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 voy a irme por acá y por aquí encontramos este nuevo amigo que será quien, vamos a ver, a ver, es el parásito, vale, es el primero, seguramente es el que infectó a los demás animales, chicos, yo creo que sí, yo creo que sí, qué miedo, chicos, podría ser que sí, ya nos faltaría solo un, nos falta el cerdo y el hipopótamo, y pues para el hipopótamo vamos a irnos a buscar por aquí, a ver, tengo una zona de edific... acá atrás, chicos, justo por aquí, miren, en la zona de aquí atrás, vamos a correr por acá con el parásito, vale, saltamos por aquí nomás, y miren, aquí atrás hay una casita, una, bueno, parece una casita, una edificación de madera que tiene agua, aquí está el hipopótamo, porque recordemos que a los hipopótamos les gusta el agua, así que salta, parásito, salta, chicos, este parásito está muy extraño, chicos, miren, incluso pueden nadar, miren cómo se mueve en el agua, vale, aquí está el hipopótamo, sáltale, sáltale, mijo, ok, vale, aquí está, lo agarramos y tenemos al hipopótamo, compañeros, a ver, vamos a bajar por acá, ya solo me queda uno que sería el cerdito que tiene patas de rata, no sé, me da mucho miedo, compañeros, me voy a convertir en este, amigo, y por aquí tenemos al hipopótamo, está muy, pero que muy aterrador, chicos, el hipopótamo, miren, qué es esto, amigos, tiene como especies, no sé, de acá, miren, tiene como garrapatas en la espalda, son muy, pero que muy deformes, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, y pues miren, ahora vamos a buscar el último que nos falta, que queda por acá, está muy cerca de acá, está justo al costadito del hipopótamo, no, chicos, aquí abajo, en esta pequeña bajada, vale, saltamos, y este lugar, ¿qué son? No sé qué son estas cosas de acá, pero aquí encontramos el cerdito valiente, compañeros, vamos a ver ahora qué tal está, a ver, aquí está el cerdito, chicos, el puerquito, a ver, ay, 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 no, chicos, ¿qué le ha pasado al pobre cerdo? No puede decir, miren, no, yo no me lo comería, ah, miren, tiene patas normales, pero le han salido patas largas como de, no sé, de un monstruo extraño, patas de jirafa, no, ¿qué son esas patas tan extrañas, chicos? No estoy seguro, pero este es el último personaje que hemos desbloqueado, así que, pues, está muy, pero que muy extraño, miren esa colita, el cerdito me gusta mucho, me gusta mucho la chuleta, y pues también cuando lo hacen al horno, pero cuando veo esta cosita de acá, ya no me dan ganas de comerlo, porque está muy, pero que muy aterrador, miren esos dientes tan desastrosos, no puede ser, madre mía, y no tiene jumpscare, seguramente ya le van a agregar, así que, pues, denle like al juego, comenten, compartanlo, para que, pues, podamos seguir disfrutando de más Morphs, y por aquí yo me despido con el elefante, que fue uno de los favoritos que me ha gustado, miren nada más, estuvo muy, pero que muy genial, ya como pueden ver, amigos, hemos desbloqueado todas las Morphs, así que no olviden que les voy a dejar el link en la descripción para que puedan jugarlo, y desbloqueen también sus propias Morphs, yo espero que les haya gustado, y nos vemos a la próxima, cracks, bye bye. ¡Woohoo!